Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo no acaba en tus años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufriré, moriré, mientras te acostumbres a perder Después de les inhalas, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y querados en muchos, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Venen por los que se quejen, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufriré, moriré, mientras te acostumbres a perder Después de decir nada, cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me llores, no me llores que el coñal, yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me llores, no me llores que el coñal, yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida, no me llores Nadie es eterno en el mundo, tampoco vuelve del sueño profundo Nadie es eterno en la vida, no me llores Nadie es eterno en la vida, no me entren con flores Ábrelo abajo, viene bien Pero no llores para el que se muere, que ya se fue No me llores, que para siempre, que para siempre es tu agua No me llores, con la tumba fría, no me traigan flores No me llores, oligas, rosas de muchos colores No me llores, con la tumba fría, no me llores ¡Abre para abajo! ¡Sí!